y bueno, tú sabes que a nosotros nos fascina platicarte de esas cosas que suceden en la sexualidad. La verdad es que el día de hoy, bueno, yo me queda muy claro, por supuesto que entiendo las costumbres, los usos y costumbres de cada lugar del mundo, pero este en particular, vaya que me ha generado algunas preguntas. Esto sucede, es un niño de nueve años que renueva los votos un año después de haberse casado con su esposa de 62 años. Dicen que el amor no tiene edad, pero imagínate, eso sí es una diferencia sustancial, ¿no? El niño tiene nueve años, se vuelve a casar con esta mujer, 53 años mayor que él. Ya había sucedido en el dos mil trece, cuando por supuesto él tenía ocho años, y esta noticia dio la vuelta al mundo. De hecho, creo que también ya habíamos hablado de esta aquí en Sexo con Roberta. Y bueno, el niño dice que probablemente cuando esté joven, él decidirá casarse con alguien de su edad, pero que ahora él está totalmente feliz de casarse con la señora. No viven en la misma casa, pero bueno, se ven eventualmente, él dice que va a estudiar, va a seguir estudiando su escuela, y dice que él soñó que sus ancestros se lo pedían para que nada malo le pasara a los familiares. Yo me pregunto si es por asegurar un beneficio económico, eso no nos lo dice la nota, pero pues bueno, esta pareja renovó sus votos y ella, imagínate que tiene hijos de treinta y cuatro años, ¿no? Es la edad de su hijo mayor. Entonces, ella se casa de nueve, con un niño de nueve años. Las fotografías que ustedes están viendo ahora en pantalla, pues bueno, puedes ver que tiene un vestido de novia, una súper celebración, tienen los anillos. Por supuesto, al terminar la ceremonia, lo besa en los labios. Y bueno, a mí la verdad es que me sigue causando, no sé, una serie de cuestionamientos. Yo entiendo que hay muchos lugares del mundo donde el matrimonio con menores de edad es algo totalmente para ellos natural. Hay muchos menores que incluso así van creándose, ¿no? Muchas chicas, niñas que saben que en cuanto menstruen van a pasar a una vida matrimonial. Pero, pues bueno, me llama la atención un niño de nueve años con una mujer de sesenta y tres. Creo que ahí son otros factores. Más allá de la sexualidad y del tema que estamos hablando, es estas cuestiones sociales muy particulares de cada región. Aquí la parte interesante que ya pudiera a lo mejor caer en un morbo es ver si esto trasciende, ¿no? A una cuestión de un encuentro erótico, es solamente el compromiso social. Pero bueno, lo dejamos como un tema de reflexión. Ya en algún otro momento también platicamos de otro país del mundo que legalizó el matrimonio con chicas de menores de edad de doce, trece, catorce años. Entonces, bueno, lo que sabemos es que esto, la sexualidad es cultural, lo que la cultura en sí dice que es algo bueno o es algo malo, es parte de lo que nosotros vamos aprendiendo y viviendo como algo natural. Esto es diferente a lo que nosotros hoy por hoy vivimos. Aquí lo importante es siempre invitar a la reflexión. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.